Subtitles por I.S.Ver Subtitles por Cated play Ya hay gente aquí, hay un team completo entre todo 3 3 Tres Oye, caro ¿Qué? Van a meter una matada, par ¿Qué voy a decir, bro? Vamos para allá Ahí viene un Sorni y... Ya voy, ya voy No, ya lo veo, esto de este Ah, arriba hay un otro Otra vez Tómale esa vaina, tómale Aleta es mi paraje de respalda Dejo diga el Sniper de escopeta Y... lanza de... Con la rea, antes de la pego Si, justo adentro, creo que está solo, bro Vamos, vamos, vamos No, es que hubo pego una en Galaxi, en Galaxi No, es que hubo pego una en Galaxi Galaxi Una en Galaxi, en Galaxi Están los buenos, creo No, no, no No, no, no No, no, no Ahí, está subiendo el liso, bro Está corriendo Está bajando, está bajando Está bajando Ah, sí, le doy una, espérate, espérate Quiero dar unos hopes Tírenle, tírenle, tírenle Tírenle, tírenle, tírenle Marica se fue, seguro Se fue, está aquí conmigo Está arriba, está arriba Se cayó, se cayó otra vez Ah, se lanzó, mi Qué rata Disparale, 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 tírenle No, se puede ver, ¿dónde está? Vamos, vamos con él, vamos con él Ah, eso, dispárale, dispárale No, no, le... Ahí voy, Gonorrea, ahí voy Yo ve que te vi... Ah, sí, ya me lo contó Ya me lo contó Jajaja Marica, esto me retimo, mira Jajaja Jajaja A la madre A la madre A la madre que es muy fuera del círculo Nooo Jajaja Me están disparando, me están disparando allá atrás Me están disparando atrás Joder, joder, joder Ah, están acá, están acá, marica Lo están abajo, lo están abajo No, Mario, que te veo junto atrás, también mira José Ahí es donde marca, hay gente ¿Están los ahí? ¿Dónde está, compadre? ¿Dónde llamamos, les enviamos un sniper? Conorrea, resaltando A la madre Uhhh Sí, ya está Ya haríamos de todo Hay gente ahí, hay gente, hay compañeros Tírenle, tírenle, disparale Disparale, disparale Los perros son malos Pero no hay que confiarse mejor Vea, hasta abajo José Cuidado Espérate, déjenmelo, déjenmelo Te dije que me lo dejaron Ah, pues ahí le voy a hacer caso, pirú Se nos quedan tres, nomás Sí, están acá, una Oproxión, mami Hasta abajo ¿Qué traje disparo? Eh, hay un drop, disparo al drop ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? No, lo tumbaron a Daniel, weón No, 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 no ¿Qué es? No, pero ¿qué hacen? Yo lo voy a caer al lado mío, yo lo voy a caer al lado mío No marica, no te podemos reír Si, si, si sube No marica, está muy alto eso No, no, está cerquita, está cerquita, está cerquita Ya está cerquita, ¿sí o? Sí Ya me voy a hacer Me tiqueando ese material Bueno, tú ahorita no lo hagas, todo modo Ahí está, ahí está No caigo, está mal Hágale, hágale, hágale Me está disparando, bueno Mi suerte marica, no es material Arriba en el volcán ya, tú vas a estar escampeando ¿No tienes lanzaderas? Uy, aquí tengo un poder No... Lanza a él Lanza a él Ah, el material es frío usted Me da... Dame, dame, dame Dame la mitad de madera No tengo mucha madera o así No, no, es metal Metal no, ya tengo Esto puto, está en la cima la mitad Entonces tenga esto Mi mitad de madera Ya estamos nosotros en camino Tengo un truquito Tengo un truquito Tengo un truquito para hacer Estoy abajo de todo el volcán A ver, caigamos desde arriba A ver, nosotros nos podemos ¿Dónde están pues? Peñaleme, ¿dónde están? Está viendo volcán ahorita ¿Estamos? Bueno, me fui Ahí voy, ahí voy Digo, nos rejan a él ¡Usted! Ahí roja a usted, ¿no? Rojaando, 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 rojaando A la vi, a la vi ¡A la madre! ¡Dónde me caigo! A ver, se traía a tu costado, ¿no? Marica, no soy capaz de subir, fuck Puta, crees que me puedes matar Puta la zorra, güey ¿Te queda uno o más? ¿Te queda uno? ¡Lazgo! ¡Sigue! 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 ¡No, vea, ahí está bien! ¡Baila, baila, baila! ¿Dónde? ¡Sigue! ¡Steven手